Hola, mañana 37 minutos, mi estimado Juan Alonso Niño Cota, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco, recibo en mi cuenta de Twitter una pregunta por parte del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, México-Chile. Y me preguntan, Pablo, ¿cuáles son los retos y oportunidades de los empresarios jaliscienses ante la puesta en marcha de la Alianza del Pacífico? Hay muchas oportunidades para ellos. ¿Qué opinas, mi estimado Juan Alonso? Pablo, este tema es fundamental. Es fundamental porque México, desde hace 26 años, viene trabajando, desarrollando una política industrial de desgrabación arancelaria, una apertura comercial donde muchos de los sectores se han visto vulnerables ante esta situación. Y creo que los resultados, lo dicen por sí mismos, han sido positivos, independientemente que en lo personal, cuando yo estuve al frente de la Cámara del Calzado, estuve trabajando muy fuerte con el tema de la ilegalidad, ¿no?, de las importaciones de calzado de origen chino hacia nuestro país y la afectación que esto tenía ante la inminente pérdida de fuentes de empleo en un sector tan importante en el país. Y, bueno, se hicieron ahí muchos trabajos, se llegaron a ciertos acuerdos, estuvimos en el mismo Beijing tratando con el gobierno y los industriales chinos para llegar a ciertos convenios con el jefe del SAT, con la misma Secretaría de Economía, etc. Y ante esta situación, con esa experiencia, pues hay otros sectores que también se ven vulnerables, ¿no? Y creemos que debemos de estar nosotros muy informados y para eso hicimos un estudio sectorial con un despacho muy importante en México que nos dio una información para poder nosotros estar vía con Camín en el cuarto adjunto en las diferentes negociaciones que se están realizando en diferentes partes del mundo, en los países que integran a este acuerdo transpacífico. Entonces, es muy importante la presencia de nuestros representantes que, en nuestro sentido, por Jalisco estamos mandando a nuestro vicecoordinador del Consejo de Cámaras, el ISEO Zuno. Y está él participando en estas rondas donde precisamente pretendemos validar las decisiones que se toman por parte de nuestro gobierno o, en sentido contrario, poder decir por qué no estamos de acuerdo y qué es lo que hay por defender. Y te pongo un ejemplo. En la industria del tequila, el acuerdo transpacífico, no reconoce la denominación de origen, solamente reconoce las marcas. Y esto, si se lleva a cabo, podríamos ver que se podría producir tequila en cualquier parte del mundo. Y eso es una amenaza para un sector tan importante y representativo en México y para Jalisco. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar si no estamos muy al pendiente de esa situación. Y pongo otro ejemplo, como Nueva Zelanda, que es gran productor de leche y carne. Y bueno, para Jalisco también tiene una afectación si se llegara a importar a precios más bajos. Y hay un sector fundamental, ¿no?, que se vería vulnerable y con pérdida importante de empleos en nuestro estado. Y creo que son temas donde nosotros tenemos que estar tratando de que haya un equilibrio para que esas importaciones, independientemente de que haya una desgrabación en el salario, no pierda la parte normativa o ese equilibrio que debe de haber para que no veamos esa afectación dentro de sectores tan importantes. Y otra ventaja es el de alta tecnología, que nos abre posibilidades de seguir desarrollando en nuestro estado un sector tan importante que en términos de exportaciones tiene números muy atractivos, que genera divisas y que se debe de seguir fortaleciendo. Ahora, Juan Alonso, creo que hay un reto importante para los industriales del estado de Jalisco, por supuesto también para la autoridad. Desde hace algunos años, la vocación, digamos, del estado de Jalisco se ha venido transformando poco a poco. Antes éramos catalogados como un estado netamente comercial e industrial en ciertos sectores como el calzado, como el vestido, pero poco a poco esto se ha ido transformando. Por ejemplo, el sector de la joyería. Anteriormente, bueno, pues, simple y sencillamente éramos unos buenos productores y comercializadores de joyería, pero ahora no solamente estamos en el sector, me refiero como estado, sino que adicionalmente estamos en el diseño. Bueno, ya dimos un paso más. Ahora, los empresarios de la joyería en Jalisco compiten a nivel internacional gracias al diseño, no solamente a la calidad con la que hacen sus productos, sino también al diseño vanguardista que tienen en los mismos. Me refiero también, por ejemplo, al sector de alta tecnología. Anteriormente solamente veíamos por traer empresas transnacionales, que bienvenidas son todas ellas para que puedan dar mayor empleo a los jaliscienses. Pero ahora no solamente estamos ahí, sino que estamos también compitiendo en el sector de las ideas. Me refiero a todos los jóvenes que vemos en el centro del software o en muchos de los centros que se han realizado donde estos emprendedores hacen programación para grandes corporativos internacionales y están vendiendo su talento. Esto lo veo como un gran reto, como una gran oportunidad para el sector industrial de Jalisco. Saber entender ese cambio que se está dando del sector económico jalisciense de cara a la modernidad, mi estimado Juan Alonso. Totalmente de acuerdo, Pablo. Creo que en los últimos años la industria en Jalisco ha sido, muchos de los sectores, ha sido un sector tradicional que hemos venido también desarrollando con el mismo Minerva Fashion, que es una plataforma de moda donde vinculamos a los diseñadores con los industriales y proyectamos las marcas para ir posicionando a esos empresarios que están apostándole tanto al diseño, a la innovación, pero fundamental al posicionamiento de marcas, que es el activo más importante de las empresas. En ese sentido, el proyecto que tiene el Consejo de Cámaras, a partir del mes de julio aproximadamente, iniciaremos ya labores en el Main, que es el edificio donde va a estar ya físicamente todas las cámaras. El Main es México Innovación y Diseño y se le está apostando precisamente a la innovación, al diseño para darle... Todas las cámaras industriales. Industriales, es correcto. Las cámaras industriales estarán ubicadas en este edificio de Main, que está en la parte trasera de Expo Guadalajara. Está a un costadito de Expo Guadalajara, donde vamos a tener ahí de cerca la parte de exposiciones, los encuentros de negocios, la vinculación con sectores, y uno de ellos es el de moda, sector moda, ¿no? El Consejo de la Moda. Que me parece que en Main la parte más importante es esta, ¿no? Este centro de innovación y de diseño que se va a hacer ahí. Es correcto. Y es precisamente el tema fundamental. Nosotros estamos convencidos que no competimos contra precio por algunos países que hacen trampas con subsidios, subvenciones y el mismo dumping. Pero sí estamos conscientes que la apuesta tiene que ser a la innovación, al diseño y al valor agregado y al posicionamiento de marcas. Y todo esto se hace con esta triple hélice tan mencionada. Por eso hablaba de que el gobierno interviene en esa parte fundamental. El respaldo de la academia con todos los institutos tecnológicos, sus laboratorios, todos los investigadores que deben de participar para que con esta vinculación de los sectores, hablando en el ejemplo del sector de moda, que lo integra calzado, joya, vestido y textil, puedan hacer un trabajo en equipo que llegue a dictar la política pública en términos de innovación y moda. Que ese es precisamente el cambio que podemos ver en términos de producción o productividad para que la gente esté consciente de que siempre va a estar vanguardista con productos que se fabrican en nuestro estado. A ver, Juan Alonso, en términos prácticos, un industrial del sector calzado, del sector vestido, del sector joyería, por ejemplo, se me ocurren en estos momentos, que piense en exportar, pues ya no iría solamente a Estados Unidos, sino a países que son altamente competitivos y reconocidos en el sector de la innovación, por ejemplo, Italia. Quiero exportar joyería a Italia. ¿Se puede acercar entonces a la cámara en referencia, según sea la del calzado, la del vestido, la de la joyería, y decirle, necesito que me ayudes a través de Mind, de este centro de diseño, a generar un estilo vanguardista para mis productos, dirigido a un X mercado, y entonces la cámara le da el apoyo, ¿de esto va a servir este centro? En esencia es eso. Estamos hablando de una vinculación. Y hablando del sector moda, es fundamental que desde los estudiantes hay grandes talentos que no tienen la oportunidad de vincularse con los empresarios para que empiecen a desarrollar sus prototipos, por ejemplo, para que empiecen a promocionar sus productos mediante las mismas exposiciones que genera tanto la del calzado, como la de la joya, como la del vestido. Y ese es donde ya ese pequeño empresario, ese pequeño estudiante o micro y pequeño que busca desarrollarse, que tiene un gran talento pero no tiene las áreas de oportunidad, es precisamente el Mind, las cámaras, los mismos eventos, quien va a estar proporcionando la información para que tenga un abanico de posibilidades mediante estos eventos para que pueda acceder al apoyo también por parte del gobierno y podamos nosotros impulsar esos grandes talentos. Son programas que existen dentro de cada uno de los ecosistemas o cada uno de los clústeres y se van a desarrollar una serie de actividades que vamos a estar nosotros lidereando. Y te quiero comentar algo que es también muy importante. La experiencia nos dice que muchas veces en las mesas de trabajo hay grandes ideas, pero muchas de ellas no se ejecutan por falta de seguimiento. Para eso nosotros vamos a poner un líder de proyecto en cada uno de los ecosistemas, un ejecutivo de cuenta de alto nivel que aterrice, que ejecute y que podamos medir los resultados para que ese recurso humano y ese recurso económico que se ponga o se apueste podamos nosotros dar a la sociedad lo que se está generando, lo que se está buscando mediante esta vinculación. Y se llama México Innovación y Diseño porque no es solamente de Jalisco. Vamos a abrirlo a nivel nacional para que el Mind sea el eje rector que dicte la política pública en los sectores, el de alta tecnología, el sector moda, que son dos sectores que desde el gobierno de la república le van a apostar fuertemente. El día de ayer estuvimos en una reunión con la FINSA y ya lo traen en sus programas para impulsar en la parte financiera con créditos a estos dos sectores que están visualizando como dos áreas de oportunidad que van a tener un crecimiento muy importante en nuestro país y a nivel internacional.